Ya yo estoy bronco, ya yo estoy bronco, eso está raro, ya yo estoy bronco. Mi mujer era tranquila, no salía a ningún lado, pero ahora se me ha puesto que no sale del colmado. Ya yo estoy bronco, ya yo estoy bronco, eso está raro, ya yo estoy bronco. Cada vez que yo llegaba, ella me daba un besito, pero ahora ni me mira por estar jugando con Tito. Ya yo estoy bronco, ya yo estoy bronco, eso está raro, ya yo estoy bronco. Ya yo estoy bronco, ya yo estoy bronco, eso está raro, ya yo estoy bronco. Y cuando nos acostamos, se acuesta pa' otro lado, y por eso es que yo estoy un poco medio espantado. Ya yo estoy bronco, ya yo estoy bronco, eso está raro, ya yo estoy bronco. Y si le pido un besito a mi mujer adorada, seguido dice que no, que se encuentra muy cansada. Ya yo estoy bronco, ya yo estoy bronco, eso está raro, ya yo estoy bronco. Ya yo estoy bronco, ya yo estoy bronco, eso está raro, ya yo estoy bronco. Le confesé al sacerdote lo que me estaba pasando, y el sacerdote me dijo, eso está pero muy raro. Ya yo estoy bronco, ya yo estoy bronco, eso está raro, ya yo estoy bronco. Ella me ponía en la mesa, mi comida preparada, y ahora lo que me dice, tu comida es de la baila. Ya yo estoy bronco, ya yo estoy bronco, eso está raro, ya yo estoy bronco. Ya yo estoy bronco, eso está raro, ya yo estoy bronco. Lo que más me tiene bronco, fue lo que sucedió ayer. Lo que más me tiene bronco, fue lo que sucedió ayer. Salió pago de su prima, y llegó al amanecer. Y cuando le pregunté, casi me quiso comer. Yo no levanto calumnia, ni tampoco soy celoso. Yo no levanto calumnia, ni tampoco soy celoso. Pero viendo cosas así, cualquiera se pone bronco. Pero viendo cosas así, cualquiera se pone bronco. Lo que más me tiene bronco, fue lo que sucedió ayer. Lo que más me tiene bronco, fue lo que sucedió ayer. Salió pago de su prima, y llegó al amanecer. Y cuando le pregunté, casi me quiso comer. Salió pago de su prima, y llegó al amanecer. Salió pago de su prima, y llegó al amanecer. Salió pago de su prima, y llegó al amanecer. Gracias por ver el video